Amigos, el día de hoy se acaba de actualizar el juego y tenemos la semana Skywalker Así es, ¿qué es eso? La semana Skywalker son 5 misiones que vamos a tener en esta semana En las cuales va a regresar Star Wars dentro del mapa de Fortnite Y en este video te voy a enseñar como hacer todas y cada una de estas 5 misiones Realmente las vamos a sacar en unas cuantas partiditas No sean tan difíciles, pero vamos a ir uno por uno en cada una de estas misiones Así que vamos dentro de unas partidas para enseñarles como hacer estas misiones Skywalker nos va a pedir que utilicemos los sables de luz, que son estos o estos Hay muchos a lo largo del mapa Y lo que tenemos que hacer es cubrirnos para recibir 15 disparos Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente con el que apuntamos vamos a bloquear Van a encontrar enemigos para bloquearles unos cuantos tiros Una manera para hacer más rápido la misión de hacer daño con armas de Star Wars Y a la vez para bloquear las del sable de luz es con el heraldo Ahí está, bloqueamos tiros y con eso ya tendremos nuestra misión completada Ahora vamos a hacerle bastante daño al heraldo para que nos den así nuestra misión de hacer daño con armas de Star Wars Vamos a tener una misión que nos va a pedir que hagamos daño con armas de Star Wars En ese caso tenemos nuestro rifle explorador Y una persona a la cual le podemos hacer bastante daño es a nuestro queridísimo Darth Vader Simplemente desde lejito le podemos hacer bastante daño Esperemos así, no hay nada de prisa por hacer esto Entonces vamos a hacerle bastante daño a Darth Vader Ahí está, con eso ya tendremos nuestra misión completada de hacer 1000 de daño con armas de Star Wars Bastante fácil y sencillo Y como última recomendación para esta misión Les digo que son 5 etapas Esas 5 etapas constan de 1000 de daño, 2000 de daño, 5000, 10000 y 20000 de daño Es que eliminamos a nuestro queridísimo NPC Darth Vader Que es un jefe Lo vamos a encontrar en esta ubicación, les enseño en el mapa Está abajito de la arboleda aceitosa En esta zona, ahí sale Como ven, otra vez sale su nave Y otra vez van a salir bastantes cofres de Star Wars Así que vamos a intentar hacerle daño para conseguir esa misión Ahí está Eliminamos a Darth Vader Y con eso ya tendremos nuestra misión completada Ahora tenemos el sable de luz de Darth Vader Buena suerte con sus visiones Ok, nos van a pedir que completemos un contrato con los Stormtroopers Estos son los Stormtroopers Y ahí está El contrato es eliminar a un enemigo Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar ese enemigo y eliminarlo Como ven, aquí al lado de los Stormtroopers Siempre va a haber bastantes cofres de Star Wars Es en esta ubicación la que estamos utilizando Al lado de Rascas y los Recos Tatos Nada hace que eliminar al enemigo Y con eso tendremos nuestra misión Ahí está, terminamos nuestro contrato Y nos van a dar nuestra misión Y nuestra XP Para subir de nivel Bastante fácil y sencillo Una de estas misiones nos va a pedir que vengamos a los centros de Star Wars Que son estos Y abramos 10 cofres de Star Wars Los cofres de Star Wars los vamos a encontrar adentro de esta cosa Y son estos En total hay que abrir 10 de estos Para así tener nuestras misiones En este caso la ubicación que estábamos usando Esto se encuentra aquí en la Morada Macabra Hay más ubicaciones de esto Y miren nada más Son estas ubicaciones que tenemos aquí La Morada Macabra Al lado de Rascas y los Recos Tatos Y aquí al lado de la Arboleda Aceitosa Solo se encuentran esas ubicaciones Y hay un cofre por zona Entonces eso quiere decir que puedes conseguir un total de 4 cofres por partida Veamos, nada nos falta un cofre Lo abrimos Y con eso ya tendremos nuestra misión completada Bastante fácil y sencillo Y ya tenemos todas las misiones de Star Wars Y bueno amigos Espero que con eso les haya gustado el video Y ya saben que si no es todo Me pueden dejar su manita arriba Comentar acá abajo Si fue de su ayuda Si no Que niveles son del pase de batalla Porque vaya que esta temporada va de volada Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye